A una semana del inicio del año lectivo 2022, los útiles escolares se mantienen ligeramente caros en los mercados populares de Managua. Pues gracias a Dios no se ha dejado de estar vendiendo, porque usted sabe que es un producto que todos los años necesitan los alumnos, los padres de familia, a como sean, ellos tienen que buscar cómo comprarlos, papá. ¿Y cómo están los precios en relación a años anteriores? Bueno, pues no es mucha la diferencia que ha subido, ¿verdad? La gente, digamos, se acostumbra, digamos, los precios bajos y los precios altos, porque usted sabe conforme, digamos, sus posibilidades. Ellos hacen sus sacrificios. ¿En promedio cuánto cuesta un cuaderno, por ejemplo? El más barato, bueno, el más barato le sale, bueno, tenemos de 10 córdoba, que son los de tarea, tenemos de 20, de 30 y hasta el más caro que le sale a 65, que es, digamos, con calcamanía. Con la pasta ahí practicada, o sea que son más de lujo. ¿Y las mochilas cómo se cotizan? Bueno, la más barata te sale a 2.80, papá, 2.80, 3.90, 4.50, digamos, 4.50 la más cara, papá, que tenemos ahí. Vemos también que están vendiendo dispensadores aquí para el alcohol. Sí, para el alcohol, sí. ¿Cómo cuentan eso? Eso te salen a 55, te salen eso, papá. ¿Y han estado vendiendo ustedes como comerciantes? Sí, pues gracias a Dios, sí, dice que no se ha dejado de estar este vendiendo. Como le digo, este es un producto que tienen que comprar los padres de familia. Aunque no quieran los pobres, ustedes tienen que buscar cómo comprar ese producto. Los comerciantes explican que buscan el mecanismo de ayudar a sus clientes con ofertas y rebajas para no verse afectados en sus ventas. Está a 27 por docena, a 28 por unidad. El cocido grande le cuesta 40 por unidad, 38 por docena. Del cocido, del pequeño, a 28 por unidad, a 27 por docena. Lo que son lápiz de grafito, la caja de los mejores, le cuesta 40 la caja. Del más así, le cuesta 70. Hay borrachadores a 20, a 12, a 5 cordos del metálico pequeño. ¿Y han vendido bastante este producto? Fíjense que no, está así, poca afluencia por lo que está cara las cosas. ¿En relación a otro año? Exacto, en relación a otro año, está súper elevado el precio. ¿Y las mochilas, cómo las tienes? Dependiendo así, a 4,50. Perdón, esta Toto es imitación, le cuesta 6,80 la imitación. De esta así, de esta, 4,50. ¿Hay variedad entonces? Hay variedad. Aquellas así, le cuesta 3,80. Perfecto, ¿y ha venido la gente? ¿Qué le dice cuando compra? Que está caro, salen corriendo. Sí, o compran poco, ya no compran lo que iban a comprar, sino menos. Marcos Medina, Noticias 12.